Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal Noemi LCA Hoy os traigo un tema diferente Se trata de enseñaros las novelas juveniles y alguna de adulta sobre los retellings de los cuentos clásicos Es decir, un libro que se ha escrito modernizado de otra perspectiva sobre un cuento concreto, que podría ser La caperucita, Cinecienta, Los tres cerditos Cualquier cuento clásico que cojáis de los hermanos Grimm, de Christian Andersen de cualquier narrador Y un escritor ha cogido ese cuento básico y lo ha transformado poniendo su punto de vista actualizado, ya sea en el espacio, en otro lugar, en otra ciudad en el tiempo más actualizado de nuestra época, el siglo XXI, por ejemplo O simplemente ha ido cogiendo una historia que no tiene nada que ver con el cuento en sí pero ha ido añadiendo referencias o guiños a diferentes cuentos clásicos Vamos a empezar La saga Crónicas Lunares número 2 de Marisa Meyer El título Scarlet está basada en la caperucita roja La historia está ambientada en un futuro, o sea que ni siquiera es la actualidad de ahora sino que el cuento está orientado a un futuro que todavía no está Una especie de ciencia ficción y mezcla del cuento clásico de Caperucita Roja Otro que también está ambientado, digamos, o basado en Caperucita Roja se titula Rojo feroz de Jackson Pierce Aquí vamos a ver una historia algo diferente Digamos que son dos hermanas, cada una con un estilo diferente Una es más que se podría parecer a un lobo porque siempre lleva una capucha y un ojo tapado y algo así Y la otra es mucho más como caperucita, más alegre o más así Entonces, bueno, es una historia que os recomiendo bastante Se publicó hace muy poco, hace unos años, pero no mucho En el 2010, o sea que, entre comillas, pues es también actual Y está, digamos, ambientada en la época actual Secreto de Caperucita Roja de Sofía Navarro Este sí que ya es novela adulta, no es novela juvenil Y es, digamos, una historia más enrevesada, más terrorífica Pero también basada en Caperucita Roja Así que, digamos que aquí se ve el cuento de una forma diferente En la portada leemos ¿Y si la historia no fuera como nos la contaron de niños? Es decir, una visión diferente del cuento de Caperucita Roja Explicado de otra manera Como si hubiera sucedido cosas, pues que no salen en el cuento El libro de Crónicas Lunares de Marisa Meyer Que se titula Cinder Este está, digamos, basado en la historia de la Cenicienta Como podéis ver aquí por la portada Pero también, como os he dicho antes En lo de Caperucita Roja Este también está ambientado en el futuro Y es una manera, pues, biónica o robotizada De ver la protagonista en sí Que se llama Cinder Y bueno, pues, vive en un futuro O sea, que no es actual de la época actual Sino que el cuento llevado al futuro Otro que fue bastante entretenido A mí me encantó Se titula Tres deseos de Jackson Pierce También Del mismo autor que Rojo Feroz En este caso está dirigida a la historia actualizada Podríamos decir Del genio de la lámpara de Aladino Así que sí, que está un poco basada en La historia de Aladino Y la lámpara mágica y todo esto Pero se centra en el personaje del genio Que concede, pues, unos deseos a la protagonista Así que es novela juvenil también Aquí tenemos el cuento de la princesa pelirroja De Paul Wiegel Esta está ambientada más como si fuera La época medieval, podríamos decir De caballeros, princesas y todo esto Y quizás no es sobre un cuento concreto Pero sí que nos da unas enseñanzas Típicas que salen en los cuentos clásicos Como nos deja como una moraleja Un comportamiento, una ética, una moral Algo así ¿Vale? Es también juvenil Pero como veis es muy cortito Y contiene ilustraciones clásicas, digamos También contiene humor e intriga Así que os lo recomiendo A mí me gusta mucho Y aquí tenemos una novela juvenil Mucha más actual Una estrella en mi jardín De Wendy Davis Que son dos escritoras Arsenico y Maisha Que son dos blogueras Que conocéis seguramente todos Este novela está basado En la historia de Alicia En el País de las Maravillas Todavía no lo he leído Pero espero hacerlo muy pronto Es de los últimos que tengo Los más nuevos, digamos Para leer las más novedades Podríamos decir Y bueno, tengo muchas ganas Así que no voy a tardar en leerlo Alicia en el País de las Maravillas Llevado a la actualidad Podríamos decir Otra de las mismas autoras Que os he dicho antes De Wendy Davis Que son las dos autoras blogueras Se titula Recuerda que me quieres Es una novela juvenil Y esta está basada En Peter Pan Es una historia bastante original A mí me gustó muchísimo Tenéis la reseña en el blog De hecho de todos estos libros Creo que tenéis todas las reseñas Publicadas en el blog Librosconalma.net Y allí podéis ver En el apartado arriba Donde pone reseñas Por listado alfabético Podéis buscar Todos los libros Que estoy diciendo Para ver lo que me pareció Y ver un poco más detallado Sobre qué va Pero bueno Ahora solamente os estoy Enseñando digamos La lista de libros Para que os hagáis una idea Por si os gustan Los cuentos clásicos Y os gustan Los retellings actuales De los mismos La saga Es mucha más explícita Digamos Porque Ya te habla De que son Cuentos clásicos Y tal Basadas en las muñecas Ever After High De las cuales También colgué Algunos vídeos En el canal Porque soy coleccionista De muñecas Así que también Tengo algunas de ellas El libro del destino De Shannon Hale Y Destino real Espíritu rebelde En esta saga Ya no es Solo un Cuento concreto De una Sino que salen Todos los personajes Pero son los hijos De los personajes De los cuentos clásicos Es decir La hija de Cenicienta La hija de Alicia en el país De las maravillas La hija incluso De la bruja mala De alguno de los cuentos Clásicos que conocemos La época actual Pero desde luego Es un mundo Pues digamos Que aunque aparecen Cosas actuales Como tiendas Y está ambientado El instituto Y tal Aun así Nos introducen En el mundo Bastante mágico Porque salen cosas Pues muchas Cosas sobre magia Y tal Y sobre poderes Que tienen Las hijas De los personajes Así que Si no lo habéis leído No os suena de nada Aunque son bastante conocidas Ya por la serie Que dan en la tele De dibujos Y tal Aun así Os los recomiendo Mucho Sobre todo Las novelas Porque desde luego Tienen unas Una edición Preciosa Por dentro Muy currada Como podéis ver Con estas Cenefas Y todos estos dibujos La letra también Está en rosa Y en Color morado Según cada libro Tienen unos tonos Diferentes Por dentro Pero desde luego Las ediciones Y son en tapadura Y son muy bonitas Ahora os traigo Dos novelas juveniles Que tengo Ambientadas en La Bella y la Bestia El primero Se titula La Bestia De Alex Flynn Esta es Bastante actual Porque La Bella y la Bestia Digamos Son un chico y una chica Que se conocen por internet A través de un chat Y en ese chat Pues se van Se inventen En un grupo Digamos De apoyo Un grupo Donde tú explicas Tus problemas Lo que te pasa Y unos a otros Pues se ayudan Y bueno Y desde luego Pues el chico Tiene características De lo que sería La Bestia Del cuento clásico Y ella pues La Bella Digamos Que le gusta leer Y bueno Tiene algunas Características Pero está Ambientado en el mundo actual En la época actual Vamos a decir Otra historia Bastante diferente Pero también basada En La Bella y la Bestia Es Belleza Cruel De Rosamund Hodge Este libro me encanta Es la primera parte De una saga O una trilogía Todavía creo que La portada de la segunda Ya ha aparecido Por internet Y es algo Es una trama Mucho más enrevesada Más terrorífica O más Rara Que podéis ver Sobre este cuento De La Bella y la Bestia O sea que Está muy interpretado Aunque Aparece el castillo Aparece la chica Que está encerrada En el castillo Todo lo mismo Pero muy Diferente No sé cómo explicaros Con bastantes Cosas más La historia Es bastante más oscura Que La Bella y la Bestia En sí Que ya de por sí Lo es El cuento clásico Pues esto todavía es más Y muy misterioso Desde luego Ahora Aunque este libro No se basa En un personaje Concreto De un cuento clásico Sí que se basa En los hermanos Grimm Es una historia Bastante Original Se titula Reckless De Cornelia Funk Carne de piedra También es una edición Muy bonita Porque podéis ver Que tiene ilustraciones Es de tapa dura Y eso Nos cuenta la historia De los dos hermanos De Jacob Y Wilhelm Grimm Lo diferentes que son Y unas historias Muy también Muy oscuras Muy tenebrosas El típico ambiente medieval Los castillos Como una novela Podríamos decir Gótica De terror también Bueno No de terror Que dé mucho miedo Pero sí que es oscura Así que os lo recomiendo Ya que estamos hablando De cuentos clásicos Pues ellos fueron los escritores De digamos Los cuentos clásicos Los que lo llevaron al papel Y vale la pena Tener una novela Pues sobre ellos mismos De La Sirenita Que podéis Que os sonará Aparte de El cuento de Anderson Que es bastante más triste Podríamos decir Que la versión Disney Pues os sonará bastante Esta novela Es parte de una trilogía Novela juvenil también Y Se titula Deep Blue De Jennifer Donnelly En español Bajo el azul Creo que se llama Yo me la leía en inglés Por eso tengo el libro en inglés Aparece un mapa La edición es muy bonita Así que Es Yo creo que vale la pena Tener esta versión Es una versión también Pues que podíamos decir De un mundo Que vive Bajo el mar Digamos Pero más actualizado Y más llevado al Ambiente de princesas Príncipes Pero siendo sirenas Así que aquí veremos Toda la opulencia Que suelen haber En los banquetes reales Y todo esto Y también un misterio También una chica Que se tiene que escapar De su ambiente Y tal Y creo que os gustará A mí me gustó No fue la gran cosa Digamos Como para un 5 sobre 5 Pero Sí que es un 4 Por ejemplo Yo creo que os gustará Esto ya es una novela más Aunque la vendían como juvenil Creo que es más novela adulta Se titula Sirens De Nia Vells La historia de una chica Que descubre Que tiene Orígenes Pues de sirenas Pero ya es una Historia más actual De una chica que va a una isla Empieza a conocer A la gente del pueblo Va allí Como unos días de descanso Pero también a conocer Sus orígenes del pasado De su madre En fin Yo diría que es una historia Más adulta Y muy romántica Sobre todo A mí también me gustó bastante Cuentos de Vérez El primer libro se titula Encantamiento de Luna El segundo La maldición de las musas Y el tercero Los versos del destino Estos cuentos Aunque no están basados En una sola historia Sí que Aunque se trata de la historia De una chica Y un dragón Y tal Y otros personajes Sí que tienen guiños A los cuentos clásicos Que es lo que os decía No hablan sobre un cuento concreto Pero sí Menciona O hace referencia A los cuentos clásicos Así que Creo que Si os gusta Javier Ruescas Habéis leído cualquier saga de él O cualquier libro Como la saga Play O No sé Tempus Fujit Que a mí también me gustó bastante Pues creo que esta saga Os va a gustar Sí que es verdad Que la manera de escribir Y tal Es como si dijéramos Una manera más clásica De escribir No es Libros muy Muy rápidos Que se leen fácil Son libros Un poco más lentos De lectura Porque Tienen bastante vocabulario Digamos Un poco más antiguo O más clásico No sé cómo deciros Una escritura más Digamos Con el tema Que trata De fantasía Por supuesto Y por último Un tema Que no se centra En un cuento concreto Este libro Todas las hadas del reino De Laura Gallego Pero se centra En un hada madrina Por lo tanto Durante todo el libro Que vas contando La historia de Camellia Que es un hada madrina Sí que va Haciendo referencia A muchísimos cuentos clásicos La Princesa y el guisante No sé Cenicienta Caperucita Los va Dando como Unas pequeñas Pinceladas Sobre los cuentos Sobre la bruja De Hansel y Gretel En fin Yo creo que Os va a gustar Sobre este Hemos hecho una lectura Conjunta En Twitter Los datos Están todos En el blog Por lo tanto Podéis ver Cómo apuntaros Todavía Hasta el 12 de abril Hay tiempo Y ahí en Twitter Vamos comentando Lo que nos va apareciendo Yo ya me lo he leído Hay algunas personas Que ya se lo han terminado También Y que me han ido acompañando A lo largo de la lectura Conjunta en Twitter Y me han ido pues Poniendo sus opiniones Y algunas ilustraciones De los personajes Y tal Aparece también Un zorro Un lobo Bueno Los típicos animales Que aquí se llaman Ancestrales Que aparecen En los cuentos clásicos Así que Es pues Quizá pues Podríamos Compararlo a la saga De Javier Ruescas En cuanto A que va dando Pinceladas de cuentos clásicos Poco a poco A lo largo de la historia Aunque la historia Se centra Como os he dicho En un hada madrina Que es original Porque la verdad Es que No había leído Ningún libro juvenil Que hablara sobre un hada madrina Al menos que yo recuerdo Así que Por lo menos En esto es original también Si tenéis alguno más Que os Del que os acordéis Podéis dejar los títulos Y el autor En los comentarios Por cierto Uno que me viene a la mente Que yo no tengo Que se titula El capitán Garfio Ahora no recuerdo El autor Sí que es una novela También juvenil Infantil Digamos Que se centra En el capitán Garfio De Peter Pan En el personaje De Garfio Digamos Y es una historia Un poco Bastante diferente Que nos habla Sobre su infancia Sobre lo mal que lo pasó Y tal Bueno Y eso es todo Espero que hayáis disfrutado Con el vídeo Y que volváis La siguiente semana Iré intentando colgar Un vídeo a la semana O algo Si tengo ocasión Si tengo ocasión De hacer más Pues iré colgando varios Espero que os gusten Y si tenéis algún tema Del que queráis que hable En los vídeos Ponerme también En los comentarios Porque así Iré haciendo Booktags diferentes Vídeos sobre algún tema Novelas concretas De algún tema No sé Románticas Ciencia ficción Pues nada Nos vemos pronto Hasta pronto Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!